¡Ahhh! Yau kuntur mariku Bawaiya poris ganggi Tawanting suyum Tawanting suyum Tawanting suyum Yau kuntur mariku Tawanting suyum Yau kuntur mariku Yau kuntur mariku Mi trabajo como midwife no es solo para encontrar un bebé para una madre. Es también para seguir con ese niño a través de su vida, a través de las ceremonias. Porque el bebé se define las ceremonias que el bebé necesita para su vida. Se verá en los sueños de la madre, en las ceremonias, puede mostrarles lo que va a suceder en la entrega. Y eso es un gran riesgo de decirlo en este mundo, que puedes saber desde la ceremonia lo que va a suceder en la entrega. Porque nadie en biomedicina puede aceptar eso, no es aceptable. Y eso es lo que va a suceder en la entrega. La Hora de 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 la Hora. Nature speaks in patterns. And those patterns replicate in experience and in dreams and in ceremony. Y si me caracteriza la primera manera que aprendí midwifery, aboriginal midwifery o natural midwifery o tradicional midwifery, distincto de gobierno-sanctioned midwifery, la diferencia principal es que yo he tenido que usar un corazón sincero para comunicar con la naturaleza para entender sus patentes. Gracias por ver el video. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah! 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 One of the major differences that I see in hospital, professional, getting a baby out, obstetrics, midwifery, that whole body of medical knowing around a baby being born. The major difference is this thing about nature's patterns, that it expresses itself in the placenta, in the mother's dreams and in the ceremonial practice.